El Perú, soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 89 de la emergencia por el coronavirus. Abro comillas. La primera vez que fui a Palacio fue para acudir a un llamado del ingeniero San Román, asesor de PPK. No recuerdo si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia contra PPK. Puntos suspensivos. Richard Swing dijo esto hoy en la Comisión de Fiscalización, en esa presentación entre larga, sosa, egocéntrica, trillada y que esperemos que llegue a buen puerto. Ingeniero Máximo San Román, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, y muchas gracias por darme la oportunidad de saludar y dirigirme a todo mi querido pueblo. Gracias por esa oportunidad. Qué pena que en estas circunstancias me llame por una situación tan intrascendente para mí. Bueno, entiendo su punto de vista, pero creo que en aras del rigor y de tener las cosas muy claras, comprendrá que esto es un escándalo por la situación, por la mención que hizo el propio señor presidente. Ahí comienzan, ahí vienen más destapes periodísticos, pero Richard Cisneros ha dicho hoy que la primera vez que fue a Palacio fue para acudir a un llamado suyo cuando asesoraba, y lo recuerdo porque usted asesoraba a Pedro Pablo Kuczynski, dice que no recuerda si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia contra PPK. ¿Usted lo convocó? A ver, yo quisiera hacer primero una precisión. Yo no sé si ustedes saben, pero Pedro Pablo, un gran amigo, insistió hasta en tres oportunidades convencerme para participar en este proceso electoral. Yo no acepté ningún cargo electivo ni ejecutivo, pero sí me comprometí a apoyar en la última etapa de la campaña, cuando veía que estaba cayendo en las encuestas, apoyar y fortalecer su presencia en los sectores C, D y E. Ese fue mi compromiso. En eso yo no he sido integrante de la campaña electoral, no he sido miembro del partido, solamente he sido un voluntario por amistad a Pedro Pablo y por querer que el Perú tenga un buen presidente. En esas circunstancias he conocido mucha gente, mucha gente que se acercaba, y lógicamente para mí era de más interés aquellas personas que me comunicaban con los sectores C, D y E. Entonces ahí tenía un Max Fernández, por ejemplo, un artista que me llevaba a los pueblos jóvenes, a las Malvinas, a Tacora, y lo llevamos a Pedro Pablo, a Gamarra, y una serie de acercamientos. Eso en la campaña. Así es. Entonces yo no conocía a este señor. Me dicen que ha estado en la clausura de Arequipa. Yo ni lo he visto, amigo. Además, no sé ni una sola canción, ni sé cómo canta. Él dice que tiene dos composiciones, dos composiciones, que según Susana de la Puente eran extraordinarias, y que por eso estuvo en el tabladillo, en el cierre de la campaña, cantando. Yo estaba tan distraído que yo no lo recuerdo en absoluto, ni haberlo visto. Lo que pasa es que en Palacio ya, cuando Pedro Pablo me dice que sea su asesor, y acepto ser con una condición adhonorina, sin ganar un centavo. Y he estado cerca de dos años apoyando desinteresadamente al Perú a través de Pedro Pablo. Pero él dice que usted lo llama. No, no. A ver, vamos a ver. Vamos a precisar algo. Pero Pablo me dice, nuestra política tiene que ser de puertas abiertas. Yo no puedo atender a todos. No puedo atender a siquiera, no puedo atenderlo. Pero tú me tienes que atender a las personas que vengan y toquen la puerta, y que vean qué cosas pueden aportar y explicar, o pedir y solicitar, y a ver si tú me ayudas a canalizar. Uno de los encargos de Pedro Pablo, aparte de las dos funciones que me encargó para ver cómo modernizamos los mercados y cómo procesamos los residuos óleos, vale decir, la basura. Esos son los dos encargos. Entonces yo he aceptado y he recibido la visita de todas las personas que pedían hablar con Pedro Pablo y que Pedro Pablo no lo podía atender. Yo trataba de atenderlo y orientar esto. ¿Cisneros? No lo recuerdo en absoluto. Él me dice, haciendo recuerdos, que él fingía de asesor. Creo que alguna vez, lo que pasa es que yo compartía la oficina con... ¿Cree que alguna vez qué? ¿Alguna vez sí lo citó? ¿Cómo fue? A ver. Parece que él pedía cita para entrar a Palacio. Parece que pedía cita para entrar a Palacio. Y alguna vez, probablemente, no recuerdo absoluto el encargo que lo haya recibido, pero que ha pasado por la oficina donde compartía con Martín Vizcarra y con Karen Roca. Sí, efectivamente, teníamos cuatro oficinas para los cuatro consejeros y una de las oficinas que dejó el doctor, bueno, el médico, ¿no? Ah, el médico del... Moreno. Moreno, Moreno. El doctor Moreno le asignaron para que esté Martín Vizcarra... Ah, el negociazo, ¿no? El del negociazo. Ya me acordé. Después que dejó el Ministerio de Transportes. Entonces, compartimos un periodo con él y ahí conocí también a la señorita Karen Roca. Pero, a ver, ¿estaban entonces usted, se fue Moreno, dejó la oficina por el escándalo? ¿Estaba el señor Vizcarra? Vizcarra ocupó la oficina que tenía Moreno. Ocupó la oficina de Moreno. ¿Y Karen Roca allí también? Vino con Vizcarra a la oficina. ¿Entonces Cisneros pueda que haya estado en la oficina de Vizcarra? No lo sé. No, no puedo. Cada uno tenía su puerta cerrada. La secretaria nos asistía a ambos. Ya. Ya. A ver, pero vamos a la mención. Él dice que usted lo convoca para que apoye por sus capacidades de marketing. Eso es totalmente falso, amigo. Eso sí es totalmente. Debe tener alguna... De repente ha coincidido. Yo no lo sé, pero no, 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 no puedo. Yo no lo conocía, ni sé de sus virtudes, ni de sus bondades, ni siquiera de que es cantor. No lo conocía. Después es que, desde la visita esa, es que hace llegar que tiene tantas canciones, que no sé cuándo. Después de la campaña, después de que, prácticamente a víspera que yo salía de Palacio, porque al momento de tener la discrepancia con Mercedes Arau, yo renuncié y me retiré de la oficina. Ya, pero estaba diciendo algo. Después de... Entonces sí lo vio en algún momento. Yo creo que sí. No lo recuerdo exactamente. A tanta gente he recibido amigos, he recibido a ministros, a embajadores, hasta presidentes de comunidades campesinas. Él dice que usted le dijo que el gobierno quería un audio. ¿Usted le pidió un audio? Nunca, amigo, nunca. Yo no he estado en la campaña, no le digo un audio ni en la campaña. No, 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 en Palacio, en Palacio. Olvidemos la campaña. No, no, absolutamente no quería. No, no, no. Yo creo que es un invento de él. Él dice, San Román quería que yo haga un audio, y como estaba tan feliz, se puso a tomar fotos en Palacio. ¿Y quién tomaba? Él. Él, pues se tomaba selfies. No, no, no. No, eso no ha sido conmigo. Debe estar tras acordado el señor, y ha pasado tantos años también, no recuerdo absolutamente. Pero puede ser que él haya estado en Palacio. Eso sí recuerda más o menos. Es posible que él haya estado en Palacio. Eso sí lo recuerdo. Yo creo que sí. De hecho que ha tenido que estar, porque yo veo que pedía reuniones, supongo, pero conmigo apenas habremos visto y me habrá tratado de explicar sus artes, pero para mí no significó absolutamente nada, amigo. Yo no he recomendado a nadie. No tengo una carta. Además, no acostumbro a recomendar si no conozco a las personas. No, digamos, el afán de mis preguntas son en aras de saber quién llevó a este señor, porque usted comprenderá que el señor, a ver, puede ser el cantante, lo que quiera, dice que es autodidacta, pero el problema es que le han pagado con nuestros fondos, con los fondos públicos, 175.400 soles, pues. Es una cachetada. Además, en este medio de la pandemia. Es indignante, es indignante. Todo el mundo está indignado. Pero eso ha pasado en el periodo que yo ya no tenía nada que ver absolutamente con el gobierno. ¿Por qué lo menciona? Eso yo no lo sé. Yo no lo sé. No sé cuál es la intención. Pero no, no, definitivamente no. A mí también me sorprendió. Me sorprendió. ¿Qué tiene que ver San Román? Yo no conozco una sola canción y lo he escuchado. Eso sí que ha hecho llegar a todo el mundo sus canciones, sus participaciones y todo. No, 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 claro, las canciones. Pero él dice que usted reconocía en él un marquetero político. Que reconocía usted sus habilidades de marquetero político. Así lo ha dicho en el Congreso bajo juramento. Yo creo que es una invención de él. Yo no conocía. No lo conocía en absoluto, amigo, en absoluto. No lo conocía a él, menos en sus condiciones de marquetero. Nunca tuve referencias de él, ni pregunté a nadie sobre él. ¿Y PPK puede ser que lo haya recomendado? No creo. Ah, no, yo no puedo. No creo. ¿Vizcarra? No lo sé tampoco. No tengo evidencia. Yo solo hablo sobre evidencia. Yo no tengo ninguna evidencia de que Vizcarra o... ¿Vizcarra en Roca? Me he enterado por los medios de comunicación que este señor ha trabajado en el ministerio. Ni eso estaba enterado, fíjese. Pero en algún momento ahora nos está diciendo que puede ser que entre las oficinas de Vizcarra, Karen Roca y usted, este señor haya pasado. Ha pasado muchísima gente, señor. Mucha gente. Yo no tengo una memoria para estar grabando. Ha pasado muchísima gente, inclusive yo he hablado con el presidente del Tribunal Constitucional, he hablado con el doctor que era el contralor en ese momento. Haciendo gestiones se recibía... ¿Va a tomar usted acciones legales? Porque, digamos, a ver, alguien que mencione con nombre y apellido, ¿no? Lo mencione así alegremente. Y usted ni lo conoce, ni sabía que era cantante, ni marquetero político menos. Yo me indignaría, ¿no? Sí, yo estoy indignado, por supuesto, pero yo no sé si... Yo soy un empresario, amigo, no puedo estar perdiendo tiempo ahí litigando. No tengo un solo juicio con nadie. Igual están litigando por el desliz de una persona. Es igual que el desliz que hizo Montesinos diciendo que me conocía. Nunca he hablado con ese señor, pero sin embargo, toda la prensa ha repetido que sí me conocía. Absolutamente, apenas lo vi en dos oportunidades. Nunca hablé con ese señor, pero su versión de él se replica en todos los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿De quién está hablando? ¿Qué consiguió él? ¿De quién está hablando? ¿De Montesinos? Ah, bueno, lo mencionó en el juicio, sí. No, pero... Se mencionó sin conocerme, amigo, sin haber hablado una sola palabra con él. Sin embargo, eso repercute. Supongo que es algún acto de ese tipo aquí en este momento, pero le reclito que nunca lo he conocido antes. Ni sabía de sus bondades de marqueteros ni nada. Una puesta en escena montesinista. Le ha hecho acordar a Montesinos. Así me ha hecho recordar, porque las historias no pasan en vano. Qué pena, amigo. En este momento en que el país necesita dramáticamente hablar de cosas positivas. O sea, es bien interesante lo que usted está diciendo. O sea, ¿a usted esto le ha hecho acordar a cuando Montesinos lo mencionó? O sea, parecería una puesta en escena montesinista. Me hace parecer. Es algo similar. Yo no tengo nada que hacer. Nunca he recomendado a nadie. Nunca he tramitado su gestión. Nunca he hablado con él sobre estos temas. Entonces, yo no sé por qué me atribuye hacer esto. Se atribuye él. Es una persona aparentemente muy, muy entradora y autosuniciente. Hemos visto cómo se ha paseado ahí en el Congreso. Se ha paseado. Es autodidacta, dice, pues. Sí, dice que es autodidacta. No conozco su faceta. No sé ni de dónde era, amigo. Nunca. No he tenido interés. No tenía tiempo para asignarle y dedicarle. Ni me llamó la atención sus comentarios. Señor Máximo San Román, muchas gracias por esta entrevista. Y, bueno, queríamos sus descargos. Los hemos escuchado en aras de tener todas las versiones de un suceso que, más allá de, como usted dice, que se ha paseado en el Congreso, que dejaba por varios tramos esa impresión. Acá lo que hay que saber es quién lo metió ahí. Y, sobre todo, para que después se levante, le paguen 175.400 soles. Yo creo que esto tiene que investigarse. Yo mismo reclamo que se investigue. No, es verdad. Tiene que haber responsables. No puede ser que no haya responsables. Tiene que haber responsables. Pero eso ha sido después de que yo he dejado las audiencias de Palacio, después de todo esto, se ha producido eso. Y yo no he recomendado absolutamente a nadie, ni lo he introducido, ni nada. Eso no puede. Eso sí es totalmente falso. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista, don Máximo San Román. A usted, señor. Pero hablemos de cosas más positivas. Hablemos de industria. ¿Cómo podemos bajar la actitud populista que estoy notando en el Congreso? Queremos reflexionar. Le prometo que la próxima semana conversamos. ¿Le parece? Ok. Listo. Gracias por esto. Ya está. El trato cerrado. Máximo San Román, la próxima semana hablamos de la industria. Él es muy conocido. Es un microempresario. Empezó. Es un empresario. Fue microempresario. Empezó desde abajo. Y forjó la carrera y la empresa que tiene ahora. Vamos a la pausa. Regresamos. 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 Gracias.